Hola amigos, ¿qué tal? Hola, bienvenidos a Citas con la Luz y a Vida y Consciencia Animal. Os extrañará esta presentación, pues normalmente la hago para uno o el otro programa que presento y dirijo, pero en esta ocasión vamos a hacer doblete, va a ser una entrevista que aparecerá en los dos blogs y en los dos programas, ahora mismo os explico por qué. Mi invitado de hoy se llama Luis García, él es creador de Vegan Food, supongo que a muchos os sonará este término y esta página web que él tiene, y bueno, su currículum es muy extenso, así que lo voy a leer. Él es naturópata y dietoterapeuta, especialista en nutrición deportiva, chef, especialista en cocina vegana y crudivegana, autor del libro de recetas, posesión vegetal, es creador de la academia, escuela de cocina vegetal Vegan Food Academy, es propietario de un restaurante de próxima apertura, Clorofila, asesor gastronómico en muchos restaurantes, productor del programa Confesiones Vegetales, y bueno, es colaborador de diferentes medios de comunicación. El motivo de que vaya a tener como invitado a Luis en ambos programas es que aunque vamos a tratar de veganismo, de alimentación natural, queremos también hablar de una alimentación consciente, es decir, vegana, crudivegana, lo más natural posible, pero también consciente. Entonces, esta entrevista tiene también cabida, no solo en el ámbito de la alimentación, en mi programa Citas con la Luz, sino también en el otro que ya conocéis, Vida y Consciencia Animal, puesto que vamos a hablar de esta cocina y esta alimentación consciente, que posiblemente, esperemos, en un futuro, pueda aportar a los animales que es un cambio total de situación y de vida entre nosotros los animales humanos y a nosotros nos puede aportar mayor consciencia animal, que esa es mi labor. Así que, bueno, sin más presentaciones, directamente a la entrevista con Luis García. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva cita, en esta ocasión con un nombre que ya os he presentado en la entradilla, para así poder entrar de lleno en la entrevista, Hoy vamos a hablar de veganismo y de conciencia animal con Luis García. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Pues aquí, saltando océanos, porque yo estoy en Canarias y tú estás en Barcelona, si no me equivoco. Barcelona, pero en la montaña, y hemos tenido algunos problemas para lograr la conexión, pero saldrá bien. Así que estamos, pues eso, superando océanos. Exacto. Bueno, Luis, esta charla contigo, pues, la he pensado enfocada para personas que aún no son veganas y quieren saber más sobre veganismo, o para esas personas que están a puntito de dar el paso, pero tienen dudas, que normalmente, pues, son bastante comunes. Y creo que tu aporte como chef y naturópata y mi propio testimonio personal, que también lo daré, pues, podrían ayudar a despejar dudas. ¿Qué te parece? Pues, me parece fantástico. Fantástico porque a veces se necesitan ayudas y escuchar la experiencia de otros para dar el salto. Porque la alimentación no es fácil, porque hay que dar pasos como muy claros, ¿no? Con las ideas muy claras. Y a veces, pues, bueno, hay gente que necesita mucha inspiración y mucha ayuda. Vamos a ver si conseguimos hacer algo bueno para otros. Muy bien. Esa es la idea. Porque, de hecho, lo primero que me gustaría que aclarásemos es que este programa no pretende juzgar a nadie. Es meramente informativo y testimonial. Mi actitud sobre estos y otros temas ya es conocida, ¿no? Está basada en el no juicio y no prejuicio y compartir información. Y, oye, cada uno es libre de atraparla o dejarla pasar, ¿no? Y, bueno, yo no estoy de acuerdo con el vegano fanático, intolerante, porque si echamos la vista atrás, pues, seguramente todos o casi todos comíamos cadáveres animales hasta que, por la razón que sea, pues, cambiamos nuestro sentir hacia el tema, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos para juzgar a nadie? Así que, si te parece, Luis, podemos empezando a compartir, no sé, compartir nuestra experiencia personal y que nos contaras cómo llegaste tú al veganismo y más tarde, bueno, a dedicar tu vida, hacer de ello un arte y una inspiración. Pues, mira, yo empecé en el veganismo, fue un proceso muy largo. Hay gente que entra en el veganismo y lo hace un día para otro, ¿no? Ve un documental y cambia de forma radical. Y yo era uno de esos anti-veganos que si me hubiese puesto la mano en el fuego me hubiese quemado muchísimo, me hubiese quedado sin mano y sin brazo. Yo empecé primero solo quitando la carne porque yo, cuando estudiaba nutrición, cuando estudiaba naturopatía, pues, bueno, la carne, pues, ves un poco cuáles son los perjuicios, no viene bien para el ser humano, bueno, todos los antibióticos que lleva, el exceso de grasa saturada, bueno, un poco por egoísmo y por una decisión personal y por mi propia salud elimino la carne. Y a partir de ahí empiezo a hacer un camino que es muy largo, ¿eh? A lo mejor, mira, yo llevo como 15 años de vegetariano y a lo mejor llevo como 5 de vegano nada más, ¿eh? O sea, que no es demasiado tiempo. Y entonces quito la carne por salud y a través de ese primer paso que doy, pues, empiezas a contactar y empiezas a ver cosas, empiezas a quitarte la venda para ver más allá y en ese proceso, ese proceso de empezar a quitar la carne y después ser vegetariano por salud acaba siendo que prácticamente la salud no es que sea lo último porque yo, además, siempre invito a la gente a que sea una vegana saludable, ¿no? Personas veganas saludables, pero, bueno, al final eso queda en un segundo plano para que sea una decisión mucho más ética y mucho más profunda y que tenga que ver con mirar la vida a través de no solo nuestros ojos sino con los ojos de otros seres que aparentemente son diferentes a nosotros pero no lo son tanto y tenemos una... Es más lo que nos une que lo que nos separa y al final, pues, la decisión acaba siendo por esas razones. Es como la suma de muchas razones, es mi caso, ¿eh? Empiezo por salud, por ética, por ecología, por el planeta, por espiritualidad, al final juntas todo y no se me ocurre ninguna razón para no serlo. Me parece estupendo. Luego explicaré yo también mi testimonio al respecto. Pero ahora, de principio, puesto que habías hablado de los pasos que hay, ¿no? Bueno, no vale lo mismo para todo el mundo pero ya ahora bajo tu experiencia, ¿tú recomendarías hacerse vegano de golpe o paulatinamente? Porque a veces, lo que tú dices, el vegetarianismo, pues abre la puerta al veganismo. Pero... Claro. Claro, es que cada persona es un mundo, imagino, ¿no? Sí, sí. Mira, hay gente que a lo mejor ve un documental o tiene una experiencia concreta y decide, o sea, es como que se quita la venda de golpe y no puede porque le ha tocado el corazón, ¿no? Y entonces no puede moralmente seguir comiendo animales. Claro, en ese caso es muy difícil que yo le diga, oye, no, ves progresivo que va a ser mejor para ti porque en ese momento no está pensando en el mismo sino que está pensando en otros. Entonces, en ese caso, cuando te quitas la venda de golpe y yo digo que son súper dotados de la conciencia, ¿no? Yo siempre digo que yo en este campo yo fui torpe. Yo fui torpe porque tuve muchos años, tuve que concienciarme con mucho tiempo, hacía excepciones. O sea, yo tengo un recorrido largo. Ese recorrido largo me permite empatizar con la gente que a lo mejor no da el paso al veganismo o está 10 años. Me permite pues empatizar más con esas personas y como yo me dedico a la formación lo veo como algo bueno. Es decir, mi torpeza, Yo digo que en la vida hay muchas asignaturas y la empatía también es una asignatura. Y la empatía con los animales es como el segundo nivel de la empatía. A veces nos cuenta empatizar con las personas pues imagínate con los animales, ¿no? Tenemos ahí la asignatura a segundo nivel. Entonces, yo como fui torpe con esa asignatura me permite empatizar con otros y que va más despacio como fue mi caso, ¿no? Entonces, desde un punto de vista saludable para nosotros siempre es mejor hacerlo paulatinamente, ¿vale? En un proceso aproximado de unos seis meses, ¿vale? Eso sería lo óptimo porque nosotros aunque hagamos un cambio en la alimentación, aunque sea bien, ¿no? Porque hay veces que son cambios positivos, pero el cuerpo un cambio brusco, un cambio rápido no lo percibe como algo positivo y claro, de repente el cuerpo no le estás dando fibra y le metes mucha fibra, pues claro, el cuerpo, el sistema digestivo dice, guau, esto que... ¿no? Entramos en sistemas de depuración, ¿no? Lo que es una crisis depurativa y bueno, o no asimilar bien los nutrientes, bueno, desarreglos hormonales puede suceder muchas cosas. yo siempre digo que seis meses es un proceso correcto para hacerlo y ya no solo por el hecho de la salud, para que el organismo lo lleve bien, sino porque también te permite que en esos seis meses los alimentos que vas quitando progresivamente tú los vas sustituyendo por otros, vas cogiendo destreza en la cocina que al final yo siempre digo que la cocina está la clave, ¿no? Cuando tú sabes cocinar las cosas, cuando haces cosas ricas, pues te haces vegano en lo que haga falta, ¿no? Porque al final nos gusta disfrutar de los sabores que el paladar. Entonces, a la respuesta que me estoy extendiendo mucho sería ¿se mejor paulatinamente o de golpe? Siempre es mejor paulatinamente, pero entiendo que si alguien de repente ve ese documental o ve esa película o tiene esa experiencia transformadora, ¿no? Pues que si lo hace de un día para otro pues claro, yo no puedo decir que no puedo frenar, no puedo frenar eso. Pero bueno, objetivamente mejor paulatinamente. Muy bien. Bueno, pues supongo que la siguiente pregunta sería, mucha gente tiene dudas sobre esto, ¿no? vegano, vegetariano y cruz y vegano. ¿Puedes explicar a nuestra audiencia las diferencias? Sí, 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 sí. Mira, ahora sabes lo que pasa que como hay tantas nomenclaturas, ¿no? Hay tantas, tantas palabras y tal. Hay lío, hay lío, sí. Hay muchas etiquetas y yo siempre digo que las etiquetas son un rollo, ¿no? Porque cada ser somos diferentes y eso es la maravilla, Que seamos tan diversos. Pero las etiquetas vienen bien porque cuando llegas al supermercado sabes qué comprar, ¿no? Entonces a veces pertenecer a un grupo u otro nos facilita la vida, ¿no? Al final en todas las sociedades ha sucedido así, ¿no? Al final siempre había un mago, había un cazador, había un agricultor, entre los cargos, cada uno tenemos ahí nuestra etiqueta. Y en ese cúmulo de etiquetas encontramos al vegetarianismo, que el vegetarianismo por un lado podemos decir que es lo que agrupa todo, ¿no? Porque un vegano pues también es vegetariano, un crudivegano también es vegetariano, pero en términos de la práctica, ¿no? En cómo se utiliza un término u otro, vegetariano sería esa persona que se alimenta de productos vegetales, pero sí de alimentos producidos por animales, no del propio animal, pero sí productos de origen animal, como por ejemplo los huevos, la leche, la miel, la mantequilla, un yogur, ¿no? Por ejemplo, el veganismo va más allá y entiende que los animales no son una forma para obtener algo nosotros, ¿no? Entonces, no tomamos nada de origen animal, es decir, ni los animales, ni los huevos, ni la leche, ni la miel, nada que venga de un producto animal. Y además, no solo tiene que ver con la alimentación, sino que es una forma de vida donde tampoco tendríamos plumas en el edredón, tampoco tendríamos piel en una cazadora, ¿no? Digamos que todo lo que venga de un animal lo rechazamos porque entendemos que los animales no son nuestros esclavos, sino son nuestros iguales, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave en querer al otro como con sus diferencias, pero respetándole, ¿no? Y luego ya el crudiveganismo, que ya es una vuelta de tuerca, que a uno se nos va la cabeza, como a mí. Y esto es tomar, es una vertiente del veganismo donde la alimentación que tomamos es cruda, es decir, son los vegetales crudos, si tratados, es decir, que tomamos tartas y tomamos chocolates y todo, o sea, hay como una gama que se puede comer todo, Pichas, porque esas todo están en el mundo crudo y vegano, pero no cocinamos por encima de 42 grados para mantener las enzimas de esos alimentos, ¿no? Porque en realidad nuestra alimentación suele estar carente de enzimas y de micronutrientes. Entonces, el crudiveganismo pues permite tener ese nivel de enzimas y micronutrientes como tiene que ser que es a tope. Vale, pero por ejemplo los crudiveganos cereales y legumbres, igual no sé, no lo sé bien, porque yo soy vegana, o sea, no se toman excepto si se germinan, ¿no? Claro, claro, se tomarían los cereales y las legumbres, ¿no? Que es lo que tiene en la cabeza cómo se puede comer eso crudo, ¿no? No se puede. Claro. Pues se puede siempre que los actives y los germines, ¿no? Puedes hacer hay evetas que no hace falta ni siquiera germinarlos porque si haces una activación larga también se pueden trabajar con ello, pero bueno, lo normal es que se hagan siempre germinados. Muy bien, ¿qué te parece si explicamos un poquito lo de la miel, los huevos y la leche? Porque la gente, claro, habla conmigo y me dice, bueno, vale, yo entiendo el sufrimiento animal, la explotación animal, carne no, pescado no, pero ¿qué sufrimiento provoca la miel, los huevos o la leche? Bueno, la leche es bastante obvio, creo que no hace falta ni explicarlo, ¿no? Pero la miel y los huevos a la gente le cuesta entender por qué puede suponer sufrimiento para un animal y cómo le invitan esto, pues explícalo. Yo lo entiendo esa visión que tienen porque como estamos tan desconectados de la información y de los productos que hay en nosotros, parece que los huevos y la leche pues es como algo natural que le da al animal y que nos lo regala sí, porque sí. Y entonces lo entiendo pero fíjate, a mí si me dijeran qué es lo que me parece más gore, a mí me parece mucho más, o sea, que no pasaría por ahí la leche y los huevos que comer carne en sí misma. Es decir, a mí me parecería mucho más violento tomarme un huevo o tomarme una leche, o sea, se me ponen los pelos de punta con la carne también, no estoy diciendo yo ahora apología a la carne pero quiero decir que aunque parece que la gente actúa más o le repele más lo que es la carne roja por ejemplo y un huevo y la leche lo toman como bueno, es como no matan a nadie, a mí, que tengo toda la información, me chirría muchísimo más, me parece mucho más violento la industria del huevo y de la leche que de la propia carne. Y vamos a explicar. Es un sufrimiento continuado. Claro, claro, vamos a explicar por qué. Y entonces esto es porque en la leche y en los huevos primero sigue habiendo muerte, es decir, porque al final la vaca para que dé leche como cualquier mamífero tiene que parir, si pare una hembra pues probablemente va a tenerla igual de mala fortuna que la madre iba a ser esclavizada para obtener esa leche y en el caso de que sea macho se le va a matar. Por tanto, salvo algunas excepciones que se los van a quedar como sementales, en la mayoría de los casos los van a matar. Por tanto, detrás de la leche hay una muerte directa, es decir, aunque no te estás comiendo la carne sigue habiendo una muerte. Pero además de eso, yo siempre digo que detrás de la leche hay una madre que fue violada, una madre que renunció a sus hijos, una madre que está encerrada y una madre que llora. Y entonces yo creo que cualquier persona y siempre digo esto, pero cualquier persona que vea una madre en apuros tiene que ayudarla. Y nosotros que siempre decimos que estamos por encima de la pirámide, que somos la especie más desarrollada, pues tenemos que demostrarlo. No vale decirlo, hay que demostrarlo. Y eso se demuestra teniendo más empatía y no haciendo sufrir a otros animales. En el caso de los huevos exactamente lo mismo. Las gallinas tal y como las conocemos ahora no existirían en la naturaleza. Las hemos modificado genéticamente para que tengan más huevos de los que tiene una de forma natural. Un pájaro tiene huevos pues en primavera y ya está. Y normalmente con su macho para que dé un pollito, ¿no? En el caso del huevo sería un poco la regla de la gallina. Entonces esto es como seleccionar mujeres genéticamente de forma que tengan tres menstruaciones diarias. A mí esto me parecería cruel en sí mismo pero si además las encerramos las hacinamos no ven la luz del día están sometidas a descalcificación masiva de sus huesos y por tanto se le parten sin plumas es como ¡guau! ¿no? Si tienes un poquito de empatía eso no te gusta nada pero es que aún sin tener esa empatía por ti mismo yo no me tomaría un producto que viene de un animal en esas no que están en esas circunstancias ¿no? Y en el caso de la miel exactamente igual las abejas hacen un trabajo brillante sin abejas el mundo no sería lo que es ahora mismo son un elemento fundamental tenemos que respetarlas cuidarlas nos las estamos cargando y eso no debe de suceder y estamos cogiendo algo que no es nuestro ya está yo creo que a nadie le gusta que vayan a su banco y le quiten la mitad de su dinero ¿no? y entonces yo creo que lo que hacemos con las abejas es justo eso y también hay muerte porque es muy difícil hacer una una extracción de la miel sin que haya daños colaterales que llamaría una guerra ¿no? Entonces yo creo que esos tres productos que a la gente le parecen los más light para mí son los más gores y serían los que primero habría que quitar por supuesto espero haber contestado sí, sí además luego estaría ya meternos en camisa de once balas y entrar en lo que supone las sustancias que se sabe se ha estudiado que un animal cualquier animal humano o no humano segrega en un estado de sufrimiento claro de sustancia especial que luego nosotros ingerimos y ya pues no hablemos de las mortificadas mamas de las vacas pues eso que no se pueden mover bueno recomiendo a cualquiera que le interese el tema que vea bueno hay mucha información en internet pero hicimos un programa hace unos meses hola porque eras y yo hablando del TTIP y ahí explicábamos realmente hasta qué punto los seres humanos estamos ingiriendo morfina antibióticos y de todo a través de la leche porque efectivamente las infecciones que llegan a coger las vacas mamarias hacen que se les tenga que estar continuamente medicando luego esas medicaciones van a nosotros y luego claro la gente se medica y pues no hay antibiótico que pare nada porque es que realmente somos ya junkies de todo eso que ingerimos a través de los animales claro yo no he entrado en tema salud pero por supuesto a nivel salud tomar leche tomar huevo igual de esas características mal también mal también y la miel por supuesto también porque está tenemos ahí como cierto la miel tiene muchos beneficios es muy beneficiosa porque ayuda con las constipadas tal mira la miel tiene un índice leucémico muy alto y por tanto estamos saturando al páncreas por tanto un sirope de agave crudo o dátiles o sea hay unas formas mucho más saludables de tomar miel muy bien bueno de hecho yo contar que mucha gente no lo sabrá pero el síndrome de cara de luna que le pasa a mucha gente que toma mucha leche ¿vale? yo por ejemplo tomaba muchísima leche antes y tenía pues la cara redondeada yo es que tengo el mentón muy picudo pues yo no tenía mentón tenía la cara redonda no papada sino redonda le pasa también a mucha gente que se medica mucho con vorticoides que es esto una cara de luna a los yo diría que ni tres meses de dejar de consumir lácteos bajó el volumen de la cara se deshinchó totalmente y no te hablo ya de llegar al organismo ni mucho menos de dejar los lácteos nada más o sea que esto es importante y claro bueno luego aparte está el tema del calcio ¿no? el mito del calcio leche igual a calcio calcio igual a leche mujeres maduras más leche y paradójicamente se han hecho estudios de tribus perdidas por ahí que no prueban la leche en su vida y cero osteoporosis entonces ¿dónde está el calcio Luis en el veganismo? explícalo por favor mira en realidad yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta siempre que hablamos de nutrición es que una cosa es los nutrientes que tiene cada alimento y otra cosa es lo que nosotros absorbemos cuando has dicho lo del caso de la leche y la descalcificación la leche tiene calcio claro tiene mucho calcio pero otra cosa es que nosotros seamos capaces de absorberla y paradójicamente en el caso de la leche no solo no la absorbemos sino que nos descalcifica por eso en los países donde más leche se consume es donde más osteoporosis hay y más problemas de ausencia de calcio el calcio es una de esas cosas de las que menos nos tendríamos que preocupar porque el calcio está presente en la naturaleza de forma natural es cierto que hay ingredientes que especialmente son ricos en calcio pues se me ocurre por ejemplo el sésamo las almendras pero es que está presente en todas partes o sea cualquier alimento de origen vegetal es que va a tener ya su dosis de calcio el calcio está en todas partes entonces el calcio es una de esas preocupaciones que tenemos pero que es la el menor de nuestros problemas o sea que no tendríamos que preocuparnos de calcio ni siquiera tomar alimentos ricos en calcio ni o sea que está bien no sé que si tienes problemas de calcio pues mira pues tomas sésamo que lo puedes además machacar puedes tomar tahín puedes tomar higos también que son ricos en calcio puedes tomar almendras bueno prácticamente todos los frutos secos pero que en realidad es una preocupación que no tendríamos que tener el calcio o sea cualquier vegano va a tomar vegano, vegetariano o cualquier persona que vegetarianiza mucho su dieta va a tener los niveles de calcio seguro que mucho mejor que alguien que tiene una alimentación convencional vale bueno y a la gente que nos gusta tomar nuestra leche con cacao o la gente que toma café con leche decir que leches vegetales a patadas como alternativa a la leche de vaca que son muy sabrosas y muy sanas ¿podrías enumerar algunas Luis? Sí mira el mundo de las leches vegetales es fantástico porque yo voy a aclarar yo era un consumidor de carne masivo yo era carnívoro al 100% no había nadie más en el mundo que comiera más carne que yo por mi paladar han pasado todas las especies animales yo iba al restaurante y comía carne sin parar era fanático de la leche leche de cabra leche de oveja leche fresca con nata por encima yo era salvajísimo o sea que si yo lo he conseguido esto lo quiero introducir para decir que si alguien nos está viendo y se aleja muchísimo el veganismo en su realidad que sepa que que no es que a mi me gustaran mucho los vegetales no yo estaba en ese punto la leche me encantaba y en el caso de las leches vegetales que me dices es maravilloso porque se multiplican las posibilidades porque hay infinitos sabores tenemos leches por ejemplo leches de almendras que es muy dulce tenemos leche de arroz que es más líquida y también es muy dulce tenemos leche de avena también que yo creo que es muy neutra y yo creo que es la que más entra a la gente así en general que está acostumbrada a leche de vaca tenemos leche de avellanas fantástica que buena está la de avellanas una de mis favoritas es fantástica y en realidad prácticamente todos los frutos secos tienen su leche leche de alpiste también que es muy rica para los deportistas leche de chufa también porque en realidad nosotros decimos leches vegetales pero son horchatas cuando nosotros hablamos de la horchata de chufa en realidad es una leche vegetal entonces es y ahí yo ya no sé lo que he dicho pero bueno hay infinidad de posibilidades de camuch también hay leche vegetal infinito o sea el mundo de la leche vegetal es infinito y además como luego las puedes dar sabores adicionales no porque se puede edulcurar pues se puede edulcurar con dátiles se puede edulcurar con stevia es como infinito a mí el mundo de la leche vegetal me fascina porque es muy amplio claro no has mencionado una no sé si deliberadamente porque he escuchado que es la de soja ay pues mira no lo he hecho deliberadamente no lo he hecho deliberadamente pero el inconsciente me habrá jugado una mala pasada porque vale vale pues explícate ¿qué pasa con la soja? ¿por qué hay tanta contradicción de información? sí mira a ver la soja hace tiempo cuando empezó el vegetarianismo la soja era primero la única opción de leche vegetal conocida la única opción que se comercializaba en un brick digamos que tú pudieras ir al supermercado y comprarla solo había leche de soja entonces pues bueno de esa perspectiva pues era la única opción que había pues bien mejor la leche de soja que la leche de vaca por supuesto sin embargo ahora ya que tenemos otras opciones y se ha investigado mucho sobre las diferentes opciones y sobre la soja pues la soja la mayor parte de la soja primero es transgénica y sobre todo tiene ahí un papel con las hormonas que no siempre es beneficioso es decir que todo lo que al final juegue con nuestras hormonas o las suba las baja y ya cosas raras con nuestras hormonas no nos va a interesar entonces la soja hace esa función y lo que ocurrió también es que se excede el consumo de soja es decir que se hacían vegetarianos yo hablo del vegetarianismo de los años 80 pero en ese vegetarianismo al final se metía tofu se metía soja se metía la leche de soja la salsa de soja entonces claro al final no había nadie en el planeta que tomara tanta soja como esos vegetarianos de los años 80 y se tomaba como sustituto también de la carne toda la parte que llevaba soja entonces yo no la recomiendo habiendo otras opciones sobre todo y sobre todo además también es mucho más densa está muy densificada nosotros al final si quitamos un alimento muy rico en proteínas porque va a ser muy denso y va a tener ese exceso de proteínas y metemos otro alimento como es la soja que le pasa lo mismo pues no tiene sentido ¿no? entonces la soja no lo he dicho deliberadamente o sea no me he dado cuenta pero aprovecho también para decirlo o sea que no pasa nada o sea que a mí de vez en cuando a lo mejor me apetece un yogur me tomo un yogur de soja y mira no pasa nada aquí no ha pasado nada pero bueno no es bueno abusar ¿no? y si lo que tomamos de soja mejor que sea en fermentos ¿no? por ejemplo en el miso y en el tempeh entonces sería la forma óptima ¿no? un poquito de miso pues fantástico porque ya está fermentado y digamos que la soja se ha transformado en otra cosa la magia de las enzimas bueno mitos y argumentos de un carnívoro y lamentablemente de algunos médicos todavía en la carne animal está la mayor fuente de proteínas bueno pues mira pues yo con este argumento que llevo lidiando 15 años imagínate yo lo que suelo decir es como pues mira sí es una de las grandes fuentes de proteína claro de hecho puede ser probablemente la mayor fuente de proteínas completas que tenemos a nuestra disposición sí otra cosa es que yo necesite para algo esa gran fuente de proteínas eso es lo que yo contestaría a alguien de la calle cuando me hacen esa pregunta ¿no? porque ¿de dónde sacan las proteínas? porque en la carne está la mayor parte pero digo sí no como en la leche o sea yo no puedo decir que en la leche no hay calcio sí hay calcio pero ¿de qué me sirve ese calcio? si no lo absorbo y si me descalcifica pues igual con las proteínas ¿de qué me sirve a mí una proteína de alta calidad que viene acompañada de grasas saturadas y de hormonas? para mí no tiene ningún sentido lo voy a digerir mal me va no tiene sentido y además nosotros los seres humanos no necesitamos proteínas necesitamos aminoácidos que son lo que compone la proteína yo siempre lo explico como si los aminoácidos fuesen los ladrillos que forman una pared entonces yo si necesito los ladrillos tengo dos formas de hacerlo me tomo los ladrillos y construyo una pared o me tomo directamente una pared si yo me tomo directamente una pared ¿qué va a tener que hacer mi organismo? devolver la pared sacar los ladrillos y volver a hacer la pared que yo necesito ¿eso qué es lo que hace? que se va a producir una serie de desperdicios porque cuando tiras un muro pues claro se va a quedar escombro ¿y ese escombro dónde va? a hígado y a riñones lo he explicado un poco de forma arquitectónica pero yo creo que queda muy claro nosotros necesitamos los ladrillos y los ladrillos ¿dónde están? en todas partes cuando tomas espinacas ya hay ladrillos ¿no? que son los aminoácidos cuando tomamos cereales ya hay aminoácidos cuando tomamos legumbres ya hay aminoácidos además antes lo que decía la nutrición es que necesitábamos la proteína completa en una sola ingesta por eso en los años 80 se juntaba mucho legumbre con cereal ¿no? para compensar los aminoácidos y que todos estuviesen completos pero ya se ha determinado y se ha estudiado y se ha concretado que los aminoácidos que están en déficit ¿no? son esperados por los que han entrado entonces no hace falta en una única comida meter todos los aminoácidos meter legumbre con cereal que yo siempre digo que al final era el engrudo de la paloma ¿no? como comida de grano ahí era imposible que yo lo hacía hace 15 años imagínate había mucha menos información y cocinaba mucho peor los vegetales y yo hacía auténticos engrudos con esa obsesión de toda la proteína completa pero no hace falta o sea que nosotros estamos en una alimentación variada y sin pensarlo demasiado te vamos a tomar todos los aminoácidos y en el caso como siempre digo de no mira voy al gimnasio levanto pesas o soy un corredor de fondo voy a necesitar un extra de proteínas pues como hace cualquier corredor te tomas tu suplemento de proteínas de origen vegetal y ya está ya lo tienes vale luego hablaremos también de los suplementos y preguntarte por las personas con deficiencia crónica de hierro especialmente las mujeres por tema de menstruación levanten la mano ¿pueden ser veganas? bueno yo estoy aquí y doy fe que sí pero vamos te lo pregunto a ti para la gente que empieza ¿qué nos consejarías a personas con anemia ferropénica consumir especialmente en una alimentación vegana? porque bueno yo tengo que decir que no sé si habrá más casos conozco algunos casos más pero no muchos de mujeres que hemos tenido deficiencia de hierro por temas menstruales desde adolescentes hasta pues en mi caso bien entrada la treintena y al poquito tiempo de ser vegana desapareció la anemia oye y era uno de mis miedos cuando empecé porque he dicho a ver qué pasa ahora con el hierro ¿no? sí mira pues en realidad es un tema como muy 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 complejo porque a nosotros cuando nos falta algo concreto como es el caso del hierro pero que podría aplicarse a cualquier nutriente ¿no? hacemos una analítica y tenemos bajo algo en este caso vamos a hablar del hierro pues yo lo que me preguntaría es en una alimentación occidental que tenemos de todo que comemos mucho cuando hay un mineral en este caso el hierro que está en déficit lo que nos tenemos que hacer la pregunta es ¿por qué está en déficit? si yo tomo mucho hierro es decir nuestra alimentación no es carente de hierro tomemos carne no tomemos carne tomamos pescado no tomamos pescado no suplementemos o no suplementemos el hierro no tiene por qué estar bajo entonces normalmente es porque faltan otros nutrientes es decir sobre todo todos los micronutrientes van muy en equipo es decir uno ayuda que se absorba el amigo y el amigo ayuda a que el otro vaya más deprisa ¿no? es como un equipo ¿no? entonces suele ocurrir que las bajadas de hierro suele ser porque faltan otros nutrientes y por tanto el hierro tú lo estás tomando pero no se absorbe hay veces que te estás tomando suplementos de hierro a tope y el hierro sigue sin subir te vas mejorando muy despacio sube muy despacio ¿no? o no sube porque a mí no me he subido con nada o no sube bajo ningún concepto y eso es ¿por qué? porque tú estás tomando hierro pero no lo estás absorbiendo ¿y por qué no lo estás absorbiendo? bueno ahí ya no me voy a meter en tanto jardín porque puede haber muchísimas razones porque no absorbe el hierro pero así en líneas generales suele ser porque falta algún otro nutriente ¿no? cuando empezamos una alimentación vegetal bien equilibrada con mucho crudo pues lo normal es que suba el hierro sin necesidad de suplementación pero bueno en todo caso como cualquier persona si alguien que come carne y tiene el hierro bajo se suplementa pues alguien que es vegetal y tuviese el hierro bajo pues se suplementa pero yo ya digo así de antemano que lo normal es que el hierro se regule cuando mejoras tus hábitos de salud de alimentación a nivel global claro tendemos a eso a ir solo a lo chiquitito ¿no? falta el hierro tomamos hierro si te falta hierro en una alimentación en la alimentación que llevamos que tenemos de todo o sea no estamos en escasez estamos en abundancia la gente no muere de escasez morimos de exceso morimos de colesterol alto de bestialidades que hacemos entonces ahí tenemos que ver que es lo que falta no solo el hierro sino más cosas o ni emociones y tal pero no nos vamos a meter en estos jardines en esos jardines tropicales que si no la liamos muy bien Luis bueno pues uno de los muchos mitos que hay sobre el veganismo es que ser vegano es comer aburrido y renunciar al sabor esto no es cierto en absoluto pero bueno tú como maestro de cocina podrías explicárselo a la gente que esto no es un impedimento para nada ¿verdad? mira yo les entiendo porque en realidad yo creo que todo el mundo en algún momento cuando da el paso al vegetarianismo o sea por la razón que sea siempre se encuentra carente de ciertas cosas porque la alimentación al final es tradición es cultura forma parte de nuestra historia ¿no? pues tortillas de patatas paellas cocidos ¿no? todos en nuestra cabeza y en nuestro histórico estemos donde estemos tenemos ciertas referencias culinarias cuando damos el salto decimos claro y ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa? imagínate hace más de 15 años o no serían ni cuántos años llevo pues claro había mucha menos información y era más complicado la revolución gastronómica vegetariana ha sido brutal aunque queda todavía mucho y a mí yo vi algunos restaurantes y todavía me da rabia que todavía estemos tan verdes pero es asombroso yo creo que estamos en el camino adecuado cada vez hay más restaurantes chic vegetarianos que es lo que hace falta y hay todas las opciones que puedes tener en cualquier tipo de alimentación las tienes en opciones vegetales es decir que si hay alguien que le encante las hamburguesas hay millones de opciones de hamburguesas vegetales y yo siempre digo más ricas que las que normalmente se comen porque como hay tanta variedad en verdad es más fácil conquistar al paladar si te gustan las pizzas si te gustan los quesos es que ya está todo inventado es que está todo en opciones veganas entonces es muy fácil y lo que más me gusta a mí que es alta gastronomía cuando tenemos que hablar de ir a un restaurante y que te cautiven con el paladar realmente que sea una experiencia ya se puede hacer también entonces es fantástico y además yo me dedico a ello precisamente por esa razón imparto formaciones para llevar cocina vegetal saludable al máximo de personas posibles claro pero es que incluso en tu propia casa vamos a ver si hay algo que sea una alimentación multicolor que te llegue a los sentidos a través de la vista y luego incluso del paladar porque a mí me pasó una cosa curiosa yo un cierto tiempo después de ser verana es como si el paladar se me hubiera no sé si la palabra es esta desintoxicado de los sabores extraños que tomaba antes para mí para mí eran antinaturales y de repente claro yo ya comía antes lógicamente verduras hortalizas etcétera cosas vegetales pero lo típico que te dice la gente todo lo englobe verde da igual que sea una zanahoria que un bisante que una colda lo mismo es todo verde todo lechuga como dice la gente y no llegaba a esos extremos pero si es verdad que no distinguía tanto los sabores al cabo de un tiempo de hacerme verana era como que cada alimento sabía de una manera muy especial de hecho ahora no me gusta echarle ni maonesas ni salsas ni cosas porque me encanta el sabor puro de cada alimento y realmente cada alimento vegetal tiene un sabor muy suyo pero claro tienes que dar la oportunidad de probarlo claro y de todas formas claro es cierto que yo ahí entiendo a mucha gente porque hay muchos restaurantes vegetarianos algunos son maravillosos pero hay otros que no entonces si hay alguien que va a un restaurante vegetariano y cree que esa es la comida vegetariana claro dices como voy a comer yo esto es imposible entonces ahí lo entiendo o sea tiene que hay que dar como muchas oportunidades o sea que no se queden con ello a un restaurante vegetariano y no me ha gustado y no puedo serlo no no hay que hay que hay que hay que es una gastronomía infinita o sea yo no dejo de aprender cada vez me doy cuenta que no sé nada o sea siempre digo pues es que no sé nada o sea no paro de aprender es infinito porque cuando sabes te manejas muy bien en cocina pues empiezas con los crudos y descubres otro mundo paralelo y luego empiezas es que es infinito infinito y además es una cocina donde también hay mucho que crear entonces es inagotable inagotable es la cocina del futuro o sea no en el futuro todo será vegano o sea es un nosotros siempre digo que nos hemos avanzado en el tiempo tenemos la responsabilidad de transmitir a la gente este tipo de alimentación y de vida lo que digo yo siempre de ver la vida a través de los ojos de otros no solo a través de los nuestros pero bueno que es infinita es una gastronomía que por favor que todo el mundo la pruebe y que se la cree que el futuro ya está llegando y en casa pues igual echad la imaginación experimentad no queda otra que experimentar y bueno pondremos las vías de contacto con Luis sobre el vídeo y podéis comprobar vosotros mismos cómo se puede cocinar variado divertido y sano y con sabor insisto a través de su blog y de sus vídeos que seguro os van a servir de inspiración para enriquecer vuestros platos veganos y alimentaros adecuadamente pondremos las vías de contacto hablando de eso Luis en tus vídeos y alguna conferencia que he visto que das también como es lógico das mucha importancia a la hidratación de hecho mucha gente no sabe que gran parte de las enfermedades que nos aquejan se corregirían con una buena hidratación tú hablas de alimentos que hidratan e incluso de alimentos que deshidratan me parece súper interesante podrías hablarnos un poquito de eso mira normalmente independientemente de que haya una alimentación vegetal o no vegetal hay alimentos que de forma natural nos van a hidratar y alimentos que de forma natural nos van a deshidratar yo creo que son cosas a mi me gusta poner siempre en las conferencias cosas que no vaya en contra de ninguna teoría esto es como muy complicado porque siempre pero cuando si habláramos con un médico con un naturópata con un terapeuta de medicina tradicional china con un con lo que sea con cualquier tipo de terapeuta con un médico muy habría consenso habría consenso de que dijéramos la hidratación es fundamental nadie va a decir que no la hidratación es fundamental y la hidratación está por encima de los alimentos es decir que nosotros podemos estar 40 días y 40 noches sin ingerir alimentos pero no sin beber es decir que un día sin beber ya vamos a tener efectos secundarios por tanto bajo este esta afirmación que todo el mundo estaría de acuerdo yo lanzo una propuesta que es tomar alimentos que sean ricos el líquido como el eje de nuestra alimentación es decir alimentos ricos el líquido y esos cuáles son los vegetales crudos ¿no? una piña rica el líquido un mango rico en líquido hojas verdes ricas en líquido fantástico eso sería óptimo dentro de los vegetales ¿cuáles diríamos menos que sí? pues por ejemplo los frutos secos ¿no? si nosotros basamos nuestra alimentación en frutos secos que es hidratante o deshidratante ¿no? pues deshidrata como deshidrata pues me interesa menos los voy a meter porque tienen son buenos hay que tomar frutos secos también a favor de los frutos secos crudos pero no va a ser la base de mi alimentación la base de mi alimentación va a ser alimentos vegetales crudos ricos en líquido y a partir de ahí construyo los cereales pues los cereales como hay que cocinarlos ¿qué ocurre cuando te tomas un plato de arroz que te da sed? ¿no? porque le falta agua es como que necesita más líquido ¿no? entonces tú bebes más entonces eso bien también a favor de los cereales no es que diga que no haya que tomar cereales pero va a ser parte de de ese día de ingesta no vamos a tener parte de cereales pero la mayor parte de lo que vayamos a tomar tenga que ser rico en líquidos para que estemos muy hidratados y por supuesto los reyes de los alimentos deshidratados ¿cuáles van a ser? las carnes los pescados la leche ¿no? todo lo que tenga un exceso de proteína va a requerir una dosis extra de líquido entonces no tiene sentido entonces lo bueno sería comer y que solo con la comida estemos hidratados claro en este caso las recomendaciones típicas y tópicas de beber dos litros de agua diarios no sería necesario ¿no? claro claro es que claro esta premisa es un poco contradictoria porque es cierto que serían dos litros de agua al día pero en realidad no son dos litros son dos litros de líquido no de agua claro tú lo puedes tomar de diferentes formas entonces yo siempre digo que al final el consumo de agua acaba siendo menor acaba siendo mucho menor porque tomas el líquido de otra forma si ya metemos encima batidos y licuados imagínate si tomas un alimento ricos en líquidos crudos vegetales y además metes licuados es que ya no te falta agua no de nada y así es mi caso que algunos de mis amigos me llaman las hierbas porque tomo muchísimas infusiones pero muchas pues entonces claro bueno esto tiene su doble cosa porque la mayoría de las infusiones son diuréticas con lo cual estás perdiendo líquido al mismo tiempo ¿no? claro bueno pero supongo que eso se compensa fácilmente con la alimentación a favor de las infusiones también y las infusiones diuréticas pues nos limpian también y es líquido por tanto también nos interesa nos van a hidratar también muy bien bueno vamos con la famosa vitamina B12 la vitamina D y el omega porque siempre sale el tema de las carencias en las conversaciones carnívoros veganos realmente a ver los veganos necesitan una suplementación porque a ver Luis yo no tomo suplementos de B12 he escuchado por ahí que tú tampoco de hecho te he escuchado decir que te haces analíticas periódicas y puesto que estás bien no has necesitado de este suplemento ¿no? en mi caso yo hago una alimentación consciente lo quiero compartir con la gente porque creo que es interesante que compartamos nuestras experiencias ¿no? una alimentación consciente para mí significa que hago una energetización de los alimentos antes de comer y esto es que les hablo y les agradezco que me aporten su máximo potencial energético puesto que ahí hay agua y el agua es información recomiendo una vez más a todo el mundo buscar el trabajo de Masaru Emoto sobre la memoria de la hoja lo recomiendo siempre bueno la cuestión es que antiguamente por ejemplo se bendecían los alimentos esto se ha dejado de hacer porque siempre se relaciona con religión yo no estoy hablando para nada de religión sino que como he puesto que la energía está en todo en nuestros alimentos también bueno me estoy enrollando un montón pues eso es dar gracias simplemente energetizarlo y dar gracias al alimento y punto dicho esto ¿qué síntomas presentaría una persona vegana y está en deficiencia de B12 ¿en qué lo notarías? bueno a ver has hablado de muchas cosas de muchas cosas lo sé hemos dicho D hemos dicho Omega hemos dicho suplementarse suplementarse a ver a ver cómo sintetizo yo todo esto vamos a empezar por la B12 si quieres vale mira la B12 en realidad toda la la B12 bueno voy a hacer primero una aclaración antes de contestarte a la pregunta de la B12 y es que has dicho los veganos tenemos que suplementarnos porque tenemos ciertas carencias en nuestra alimentación y entonces yo digo todas las personas del planeta tierra tienen que suplementarse incluidos los veganos y ahora vamos a hablar suplementación de veganos vale porque normalmente hablamos siempre de la suplementación de veganos y entonces en la conciencia colectiva al final se va quedando que es una alimentación carente claro que es menos carente que cualquier otra si si claro mi intención es tumbar un poco el mito porque solo vamos a necesitar tres suplementitos tres y normalmente el resto van a necesitar mucho más porque imagínate gente que toma muy poco crudo muy pocos vegetales muy poca fruta la vitamina C donde está claro que es mucho más importante y la tenemos que tomar diariamente porque no somos capaces de producirla y porque además es hidrosoluble es decir que se va con la orina entonces la vitamina C imprescindible la vitamina E que está en bueno está en muchos sitios pero sobre todo está en algunos aceites en algunas grasas pues cuando no tomas aceites de calidad y no tomas alimentos crudos tampoco vas a tener vitamina E entonces ahí es una aclaración importante para los que nos estén viendo que cualquier persona tiene que tomar su multivitamínico porque además en niveles de estrés de ansiedad de no estar bien emocionalmente la absorción de nutrientes se paraliza se bloquea por eso el mejor siempre digo el mejor suplemento siempre es la felicidad siempre la felicidad los primeros felices luego ya nos suplementamos pero bueno por hecho que estamos todos felices y entonces en la alimentación vegetal siempre se habla de la carencia de B12 esto bueno iba a decir es cierto con los estudios que tenemos ahora mismo tenemos que determinar que la B12 no podemos absorberla mediante productos de origen vegetal ¿vale? esto no quiere decir que a lo mejor más adelante salga un estudio y diga otra cosa ¿no? porque cuando hablamos de que está en la espirulina en el tempeh en algunas algas en bueno en algunos fermentos es cierto que está pero no se ha determinado que esté de forma activa es decir no se dé una forma fiable de vitamina B12 y por tanto no nos podemos fiar de ese aporte en B12 la B12 además no quiere decir que sea de origen animal la B12 es una vitamina de origen bacteriano es decir es una bacteria que está en la tierra y está en el agua nosotros como hemos perdido nuestro contacto con la tierra y con el agua lo que hacemos es que no tenemos la capacidad de tomarla con la tierra ni con el agua porque el agua pues bueno ya llega filtrada con cloro es imposible tomar un agua con bacterias los alimentos ya no son ecológicos los lavamos no tienen tierra no tomamos B12 de forma natural entonces por eso hay que hacer un suplemento de vitamina B12 que es igual de artificial que la que se toma en la carne porque si estamos diciendo que es de origen bacteriano y las vacas están estabuladas beben agua con cloro igual que la tuya del grifo y les damos piensos pues no tienen tampoco contacto con la bacteria y que hacen las inyectan B12 y eso es la carne que tienes en tu plato que está inyectada con B12 y por eso tiene B12 ni más ni menos entonces siempre es recomendable tener un aporte de B12 entonces todos los veganos lo que dicen las asociaciones vegetarianas internacionales es tomar siempre una dosis de B12 para asegurarnos esa cantidad mínima de vitamina B12 efectos secundarios que me decías ¿cómo se nota que te falta la B12? normalmente no lo vas a notar tú de forma natural porque además es una vitamina que se almacena durante mucho tiempo puedes estar 5 años siendo vegano y que no pase nada porque tú la tienes almacenada y sigues tirando esas reservas es una vitamina muy relacionada con procesos cerebrales ¿no? con neuronas entonces imprescindible porque no habría marcha atrás es decir que si nosotros causamos ciertos daños no habría marcha atrás aunque te empezaras a suplementar esos daños que puede acabar con visión con audición con problemas de memoria con bueno el cerebro como lo maneja todo puede ocurrir cualquier cosa pues eso es digamos la ausencia más grande que podemos el efecto secundario que podemos tener con la ausencia de B12 y luego otros ¿no? pues al final que problemas al tragar hay como muchas cosas porque cualquier ausencia cualquier vitamina tiene consecuencias devastadoras entonces por eso yo siempre digo ante la duda y para estar siempre seguros te tomas tu vitamina B12 y ya está y no pasa nada en los casos siempre de 100% vegetal y sobre todo cuidadín también yo me hago analíticas constantemente bueno constantemente no pero bueno me hago analíticas de vez en cuando cada vez más de vez en cuando y me salen bien y hay gente que toma mucha carne y mucho pescado y le está saliendo bajo o sea que al final es como bueno falta B12 pero falta B12 porque faltan vitaminas y ya está porque tenemos que tener ese cuidado con los micronutrientes y tenemos que tener mucho cuidado por cierto también con las falsas buenas condiciones de la B12 esto quiere decir normalmente los veganos y sobre todo los que hayamos una alimentación rica en crudos esa alimentación cruda y vegana las hojas verdes tomamos mucho aporte de hoja verde y esto a veces hace que cuando te hagas una analítica la B12 salga bien pero no está bien por eso hay que tener cuidado que a veces la analítica no sirve ni siquiera como baremo por eso la B12 siempre es pues te suplementas con una B12 vegana y no pasa nada ahí lo tienes ¿sería Luis de forma continuada o...? bueno depende habría que ver cada fabricante cada dosis que tomas siempre es bueno hacer un descanso porque si no pues puede que haya algún residuo acumulativo y entonces pero bueno cada fabricante te lo explica como a lo mejor haces una toma de B12 cada tres meses o de forma permanente vale depende de... vale bueno pues si quieres hablarnos un poquito de la omega y la vitamina D ¿de dónde estamos? y la vitamina D y el omega son las dos grandes olvidadas porque en realidad siempre se habla de la B12 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 y en realidad cualquier vitamina es súper importante y la vitamina D y el omega 3 son muy 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 importantes la vitamina D es fácil porque se absorbe a través del sol entonces nosotros de forma natural y tendríamos que absorber sol y no pasaría nada pero como estamos tan desnaturalizados y a veces muy alejados del sol pues me imagino alguien que viva en Londres o alguien que viva en Finlandia pues imagínate que son inviernos inviernos largos y completamente opacos no entra el sol pues claro estaríamos en carencia de vitamina B12 uy B12 no BD vitamina D de Dinamarca D de Dinamarca entonces sería bueno hacer una suplementación de vitamina D ¿no? si vives en un sitio fantástico como yo que ahora mismo estoy en Canarias pues todos los días te obligas a ir media hora igual que vas al gimnasio y te vas una hora de gimnasio pues media hora de sol y yo tengo ahí mi media hora de sol establecida y ya está eso ya está salvado y los omega que los omega también hay un conflicto los omega es como súper amplio es hay mucho estudio hay mucho trabajo sobre los omega 3 los omega 3 en resumen hay dos los vegetales y los animales los vegetales son cadena corta y los animales son cadena larga pero la cadena corta se puede hacer cadena larga por tanto si tomamos una alimentación vegetal estaríamos cubiertos en teoría quiero decir porque solo en teoría alimentos ricos en omega 3 pues sería el aceite de lino las semillas de lino las semillas de chía estos son alimentos que son muy ricos en omega 3 lo ideal para tomar estas semillas y que podamos absorber los omega 3 es triturarlas y tomarlas trituradas es decir ahora que está como muy de moda hacerte el el pudding de chía y todo esto que echan las chías enteras está bien por los mucílagos pero no por los omega 3 claro es decir hay que machacar y una vez machacar pues lo metes en una ensalada o en tu licuado lo que tú quieras pero que estén machacadas entonces los vegetarianos tenemos esta optimización bien hecha es decir no todas las personas son capaces de transformar estas cadenas cortas de omega 3 vegetales en omega 3 de cadena larga no siempre tenemos esa capacidad optimizada los estudios que se han hecho es que la gente que se alimenta principalmente de vegetales sobre todo veganos y que solo toman este tipo de omega 3 optimizan más el proceso de intercambiar estas cadenas cortas a cadenas largas por tanto de forma natural estaríamos cubiertos aunque no siempre todo el mundo toma semillas de chía semillas de lino no siempre y como no se sabe muy bien si vamos a ser capaces de optimizarlos o no y tiene funciones infinitas o sea los omega 3 ya te digo yo que es infinito te digo ¿qué pasaría con ausencia de omega 3? digo mira de todo prácticamente te pasa de todo normalmente los omega 3 de cadena larga están en el pescado azul de aguas frías sobre todo salvajes ahí es donde más fuentes de omega 3 encontramos de cadena larga pero esos pescados lo que hacen es comer microalgas entonces hay una forma de conseguir suplementos de omega 3 a base de microalgas que por tanto no tienen nada de origen animal y es cadena larga entonces ahí estaríamos también salvados porque hay gente que se dedica que a lo mejor son natura y entonces siempre recomiendan omega 3 y claro la mayor dosis de omega 3 siempre va a ser suplemento de omega 3 a base de pescado y entonces saber que hay otra alternativa que podemos tomar esa cadena larga a base de de microalgas y si necesitas más dosis pues en vez de una pastilla te tomas dos o te tomas tres no pasa nada y más limpio porque ojo el omega 3 del pescado metales pesados hay que tener cuidadito ahí tal vale entonces bueno ahí salvados ya estamos salvados con esas tres cosas siempre es bueno que si vamos a suplementarnos es mejor un multivitamínico que tenga de todo porque lo que decíamos antes del hierro que si te falta hierro vale multivitamínico ya está vegetal todo muy bien bueno pues también están muy de moda las dietas líquidas zumos verdes batidos etcétera muy saludables que aportan muchísimo pero la pregunta es ¿se pueden prolongar en el tiempo o salgo para hacer puntualmente? claro mira es que ahí hay como mucha controversia mira a mí me parece los batidos y los zumos sobre todo los batidos y zumos verdes que son los que más están de moda que vienen ahí de California los hemos importado es una maravilla es decir es una forma de introducir hojas verdes en más cantidad en menos volumen y por tanto aumentamos clorofila aumentamos hierro aumentamos proteínas aumentamos una maravilla ¿no? clorofila que es la vida y es la clave de todo entonces a mí me parece y el nombre de un restaurante de próxima apertura de luz clorofila es verdad próximo restaurante y escuela que se llamará clorofila muy bien por algo se la apunte por algo que se llama clorofila ¿verdad? claro entonces esto es algo que nosotros tenemos que meter en nuestro día a día como pues de vez en cuando pues igual que tomamos un zumo de naranja o tomamos un té pues te tomas un zumo verde o un batido verde ¿no? ya está sin más ¿y puedes estar un día solo con batidos verdes? pues sí ¿por qué no? igual que puedes estar un día con piñas solamente ¿no? otra cosa es que se convierta en solo un alimento de zumos verdes claro pues hombre ¿por qué te vas a un zumo de zumos verdes? ¿no? estar teniendo tantas cosas ¿por qué solo de zumos verdes? otra cosa es que tú quieras hacer una limpieza o estés haciendo algo en concreto pues oye fantástico pero solo alimentarte de zumos verdes me parece un suicidio a tu paladar que con todas las cosas ricas que tenemos y sitios estupendos a los que ir pues ¿no? entonces lo que pasa es que claro la gente se confunde y al final es como pues batido verde y zumo verde y solo esto no es un buen es una buena receta y además cumplía con lo de antes ¿no? líquido vegetal crudo fantástico la panacea pero no deja de ser yo siempre digo que no deja de ser una ensalada triturada ¿no? tú coges medio mango espinacas un dátil fantástico ahí no veo nada malo lo trituras además puedes echar superalimentos fantástico pero no deja de ser una ensalada triturada bien pero no más bien que otras cosas claro ¿vale? o sea que yo muy a favor de los batidos y los zumos verdes pero bueno como otra opción claro, claro ¿y serías partidario de las monodietas? porque se habla maravillas de ellas por ejemplo una semana solo con dieta de arroz o solo comiendo uvas incluso hoy de un mes o hacer una cuarentena que también es una cosa que se hace mucho cuarenta días comiendo uvas ¿estas dietas qué aportan? o no sé o qué no aportan no sé esta pregunta es muy difícil a ver a ver cómo no me pido yo los dedos a ver yo tranquilo no nos oye nadie no nos oye nadie ¿no? ahora no esto es puede ser bueno y puede ser malo en función de qué persona y en qué momento estés claro yo siempre digo tenemos muchas formas de hacerlo bien y muchas formas de hacerlo mal ¿no? hay muchos caminos que te llevan siempre al mismo lugar entonces las monodietas están bien pues mira están bien si tú llevas una alimentación equilibrada si llevas una alimentación óptima si tienes emocionalmente estás bien eso es muy importante haces una semana y de repente quieres hacer una semana de limpieza y la haces a piña o a uva pues bien pues a mí me parece fantástico y pues mira que bien ideal que te lleve alguien y que sepas qué es lo que estás haciendo pero bueno bien ¿por qué? pues porque vas a depurar y vas a estar depurándote pero al mismo tiempo te estás hidratando y estás nutriéndote porque estás tomando algo que es muy rico en micronutrientes y que lo lleva directamente a la célula entonces pues bien no se me ocurren razones para no para no hacerlo de vez en cuando pero lo normal que está ocurriendo es que como fatal salgo por ejemplo ahora que estamos en fechas próximas a navidad en navidad me lo como todo y el día 6 de enero hago una monodieta de piña pues mira no te va a venir mal ya te lo digo yo ¿por qué? porque tienes que tener un periodo de antes de de preparar el cuerpo a depurar y lo que decíamos al principio de cambios drásticos no vienen nunca bien pues en este caso igual y lo que está utilizando la gente son las monodietas para esto para adelgazar y entonces esto no me gusta una monodieta para adelgazar no hay muchas formas de adelgazar no no me interesa una monodieta para adelgazar una monodieta es para hacer una limpieza del organismo mientras te hidratas te cuidas y como efecto secundario adelgazas pues mira oye que bien pero no el objetivo entonces yo ahí este es el resumen que haría a favor ¿no? porque al final no dejas de ser una dieta en la cual estás tomando fruta pues fantástico pero no como algo repetido en el tiempo y no como con un objetivo estético o hacerlo mal de cualquier forma oye mira te orientas estás con un naturopa y te recomienda mira una vez a la semana ¿no? una vez a la semana como recomienda la yurveda pues vas a estar tomando zumo de limón o sea fantástico muy bien ¿no? o cada cambio cada cambio de estación pues vas a hacer tres días de limpieza oye que bien que guay otra forma de hacerlo bien vale bueno pues vamos a hablar un poquito de aceites Luis ¿cuál deberíamos escoger para alimentos crudos y en qué cantidad deberíamos usarlo y en el caso de cocinar un alimento ¿cuál? claro mira pues los aceites en realidad todos los aceites son mejor siempre en frío todos 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 en frío quiero decir en crudo todos en crudo hay algunos que no es que sean mejor en crudos sino que solo se pueden tomar en crudo ¿y cuáles son estos? todos los que sean de semillas girasol lino cáñamo sésamo todos esos siempre se tomarían en crudo ¿por qué? porque son muy sensibles al calor y si les sometemos a calor se van a saturar rápidamente y por tanto va a ser un aceite de mala calidad y encima la vitamina E que es lo que más nos va a interesar se pierde por completo porque es súper sensible entonces estamos tomando un aceite caro y lo estamos haciendo pues como si fuese una marca blanca de un supermercado entonces siempre estos aceites que hablo de semillas tendrían que ser primera presión en frío muy importante es decir he hablado de girasol pero no hablo de girasol del que está en un supermercado que es completamente blanco color oro no hablo de un girasol que es primera presión en frío que se vende en herbolarios o en sitios especializados de alimentación un poco más gourmet y entonces sería primera presión en frío y estos aceites como son muy sensibles se mantendrían siempre alejados del sol y en la nevera preferiblemente ¿vale? para que no se enrancien son muy sensibles son como un tesorito y hay que guardarlos como un tesoro y luego hay otros aceites que son más fuertes al calor y al sol y a todo que sería nuestro querido aceite de oliva y el aceite de coco estos dos son dos grasas muy resistentes el de coco es la más resistente porque como ya es una grasa saturada de forma natural no se satura con el calor entonces puedes cocinar con él a altas temperaturas que no va a empeorar su calidad porque ya está saturado ¿vale? entonces sería el mejor aceite para cocinar sería el de coco pero bueno es caro no es un alimento de proximidad entonces tampoco considero que habría que abusar de él es bueno es de muy buena calidad es bueno para la salud a nivel gastronómico te permite maravillas y en el mundo del crudo ni te cuento pero bueno tampoco sería como el que tuviésemos que abusar y luego tenemos aceite de oliva que este vamos a hacer una excepción porque decimos que todos los aceites de primera presión en frío pero en este caso vamos a decir que la mejor forma de tomar aceite de oliva es extracción en frío extracción en frío no primera presión en frío sino extracción en frío ¿vale? entonces sería la mejor forma y este aceite de oliva es resistente pero no tanto como el de coco por tanto es un buen aceite para cocinar pero no superando los 180 grados ¿vale? siempre a bajas temperaturas cuando notamos que empieza a salir humo ese aceite ya no mal tenemos que intentar siempre a la menor temperatura posible ¿vale? y si es un aceite de oliva primera presión en frío va a estar bien pero no va a ser tan óptimo como los de extracción en frío ¿vale? porque digamos que los de extracción en frío lo que han hecho ha sido mejorar la primera extracción en frío entonces más más cuidado más higiénico más y suelen ser además de mejor calidad porque puede ser un aceite bueno pero no gourmet es decir que no tiene por qué ser de muy buena calidad podemos tener un aceite ecológico prensado en frío pero que no tiene por qué ser un aceite gourmet y los que son de extracción en frío suelen tener muy buena calidad son almazaras muy cuidadas de acuerdo pues vamos con los azúcares azúcares sanos el azúcar refinado blanco va de retro el moreno el de caña y ojo con esto porque se vende azúcar moreno que no es más que azúcar blanco tostado tú eres el experto aconsejanos bueno pues mira yo creo que no nos tenemos que pasar con los dulces nunca ¿vale? y yo creo que a medida que vamos educando al paladar aprendemos a dosificar ese dulce sea cual sea tenemos a nuestra disposición una gran variedad de alimentos edulcorantes que podemos tener en nuestra cocina en función del objetivo que queramos dar a ese plato y a esa creación azúcar blanca por supuesto la descarto esto ya no existe ni en mi vocabulario azúcar blanca no para nada va de retro a nivel salud yo la descarto pero a nivel gastronómico también la descarto te voy a decir porque no tiene ningún sabor es decir solo edulcora entonces si yo voy a tener otros edulcorantes que además de edulcorar me van a enriquecer de sabor voy a utilizarlos con más ganas ¿no? entonces formas de edulcorar vamos a decir panela que sería el azúcar de caño integral de verdad digamos porque hay veces que la gente compra azúcar moreno porque entienden que es más saludable que el azúcar blanco pero el azúcar moreno no deja de ser es azúcar blanco pintado ¿vale? por eso de alguna forma entonces eso que brilla si es un azúcar bueno que está brillando ya nos va a interesar nos interesa el que no brillar que parece como tierra es como una arena de playa ¿no? es la que pone panela ese azúcar es un buen azúcar tiene sabor va a enriquecer y además tiene muchos minerales y vitaminas por tanto además de edulcorar nos va a enriquecer nos va a dar micronutrientes interesante interesante ¿vale? además como tiene fibra el índice glucémico va a ser menor ¿vale? por eso es como mejor en todos los sentidos es un edulcorante que está bien para tener y además no sale demasiado mal de precio es aceptable lo podemos tener en la cocina y como no vamos a abusar de los azúcares los vamos a tener claro luego tenemos también perdón perdón que no te he oído nos va a cundir como no es caro encima no es demasiado caro y encima pues no vamos a abusar pues nos cundirá más así que perfecto luego tenemos otro que a mí me encanta yo soy muy fan que es el azúcar de coco el azúcar de coco es índice glucémico más bajito que la panela es índice glucémico bajo muy rico en minerales y vitaminas o sea supera la panela es como muy 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 rico en vitaminas y minerales y sobre todo no sabe a coco porque decimos azúcar de coco y parece que va a saber a coco pero sale de la flor del coco por tanto no tiene nada que ver con el fruto del coco no sabe a coco muy rico y muy interesante para introducir en nuestra cocina luego tenemos también el xilitol que el xilitol suena artificial pero no es más que el azúcar de la medul entonces la apariencia es exactamente igual que el azúcar blanca es unos granos como cristales exactamente igual por tanto para la gente que necesita ese sabor esa ver digamos una anilla blanca pues el xilitol también es una una buena opción y además también bajo el glicémico y es también una opción fantástica luego tenemos también la stevia que digamos que es la que nos serviría para la gente que no puede tomar nada de azúcares digamos que los que son diabéticos pues la opción que es que sí que sí pueden edulcorar es con con stevia porque tiene índice glucémico cero es decir es uno de esos pocos alimentos que a pesar de no ser un hidrato de carbono que edulcora por tanto ese es como el seguro para este tipo de personas ah bueno se me olvidaba iba a decir que ya paraba aquí pero no luego tenemos siropes que esto es muy interesante porque a veces que necesitamos edulcorar con algo líquido entonces sirope de agave crudo importante porque sirope de agave ha habido hoy controversia de es saludable ahora no es saludable ahora no hay uno que siempre fue no saludable y otro que siempre fue saludable tiene que ser el sirope de agave crudo que es uno que es muy oscuro como si fuese caramelo el que parece bien es el sirope bueno que se conoce también como sirope de arce o es otro no ese es otro ese es otro el sirope de agave crudo es de la misma planta que el sirope de agave que viene como más clarito pero es más oscuro vale pero es sirope de agave la misma planta y el de arce yo lo utilizo otro sirope que también es rico tiene también muchos minerales y vitaminas edulcor además bien tiene un poder de edulcorar muy alto lo que pasa que tiene un índice leucémico alto vale está bien o sea que no pasa nada porque tengo un índice leucémico alto pero el sirope de agave es índice leucémico más bajito y el de arce lo tiene más alto que no pasa nada porque además en alimentaciones vegetarianas tomamos mucha fibra ¿no? entonces al final es una cosa por otra cada vez que introducimos más fibra el índice leucémico de ese alimento va a ser y sirope es bueno de todo hay sirope ya de todo hay sirope de arroz sirope de todo de manzana hay todos los cereales tienen su sirope frutas pero bueno digamos que ahí hemos hecho un resumen y por supuesto frutas secas también que nos sirven para edulcorar que es la forma más natural de edulcorar dátiles pasas orejones higo seco vale todo eso óptimo para edulcorar estupendo pasaos por la web de Luis que hay repostería para veganos que ya te alimenta con la vista bueno a ver Luis a mí me ha funcionado genial en los últimos años hacer una dieta disociada no solamente por tema de peso sino también por tema de bueno ya sabes fermentación de alimentos en fin explica por favor un poco a la audiencia para qué sirve la dieta disociada suponiendo que estés a favor y en base a tus conocimientos si te parece una buena forma de alimentarse bueno esto me da igual si porque en el caso de una dieta disociada da igual si eres vegano o no se trata de no mezclar ciertos alimentos sí bueno pues mira yo esto en las formaciones siempre hago un apartado de de combinación de alimentos ¿no? porque al final si son si se hacen expertos en cocina vegana saludable y al final combinan más los alimentos hacen una receta muy rica pero aquello no casa de ninguna forma pues no es una buena idea ¿no? entonces para mí tiene mucho peso hay gente que está a favor gente que está en contra como en todo ¿no? siempre encontramos estudios a favor y estudios en contra pero a mí me parece como muy lógico yo siempre me gusta mucho utilizar el sentido común y entonces yo para explicárselo a los alumnos yo les digo pensad en tomaros una paella ¿vale? da igual que de lo que sea vegetariana o no vegetariana como sea una paella con todos con todos los ingredientes y observáis que ocurre después ¿no? y lo normal es como que sueño sed pesadez ¿no? digestión larga y mirad que ocurre cuando os hacéis una ensalada y echáis un poquito de arroz no ocurre lo mismo es decir estamos prácticamente vendiendo los mismos ingredientes pero al combinarlos de forma diferente y cocinarlos de determinadas maneras se comportan diferente en nuestro cuerpo nosotros tenemos un bueno nosotros todos los seres vivos todos los mamíferos tenemos muy optimizados nuestros procesos digestivos y muy especializados de forma natural ningún animal mezcla infinitos ingredientes no es algo natural o sea que que nosotros por tanto como animales no estamos preparados para combinar en un plato 10 tipos de nutrientes diferentes no no ocurre ¿no? nosotros tenemos unas enzimas especialistas yo siempre digo que son como los cuerpos de seguridad del estado pues nosotros tenemos los cuerpos de seguridad enzimáticos y entonces cada enzima está especializada en una cosa de forma que si se te encendía la casa llamas a los bomberos no a la policía si te roban llamas a la policía no a los bomberos y eso es lo que ocurre con los nutrientes cuando nosotros tomamos limón por ejemplo pues salen una serie de enzimas especialistas en el limón si tomamos arroz pues hay una serie de enzimas especializadas que van a salir por ese arroz se llevan bien pero unas paralizan a las otras es decir cuando llamas a los bomberos no viene el bombero la policía el SAMU vienen solo los bomberos ¿no? igual lo ocurre con los alimentos tú tomas el limón y las enzimas del limón salen fuera y deciden a las otras chicas vosotros quedaros atrás que nosotros nos encargamos del limón y por otro lado con el arroz pasaría lo mismo nosotros introducimos el arroz y la enzima especializada dice oye las enzimas especializadas del limón que se queden ahí fuera chicas y esto es el proceso óptimo por un lado el arroz y por otro el limón ¿qué ocurre si mezclamos el arroz con un zumo de limón? pues que salen las enzimas y empiezan a discutir no esto es mío no esto es mío no el limón es mío y entonces ahí sale mitad y mitad y hace que se digiera peor esta es una explicación muy poco científica pero que yo creo que sirve para entenderlo perfectamente perfectamente tenemos enzimas especializadas y por tanto cuando combinamos cosas que no combinan bien pues entran en conflicto y por tanto las digestiones son más difíciles y absorbemos peor bueno Luis yo cocino con agua de mar que yo misma recojo no es embotellada y la bebo diariamente hace ya varios años y también mis 21 animales de hecho a los que bueno no lo hayáis visto os recomiendo varios vídeos que hay en mis blogs y en mis canales sobre bueno son entrevistas a diferentes personas sobre el consumo de agua de mar yo misma he dado alguna también a Griselda Donatucci que se ha dedicado casi todo su tiempo últimamente a promover el consumo de agua de mar entonces no sé quería preguntarte si tú tienes alguna experiencia también en cocinar con agua de mar querías comentar si eres partidario no no te vamos a pegar ni nada si no lo eres estoy súper a favor súper a favor del agua de mar claro que sí el agua de mar mira en realidad la sal al final saldría del agua de mar luego la retocan mucho depende de cuál pero no hay la forma de donde nosotros obtenemos la sal yo tampoco me quiero extender mucho a nivel científico pero es cierto que a nivel gastronómico es muy interesante porque tú lo que haces es que estás metiendo el agua de mar y por tanto sustituyes la sal y va con una serie de beneficios para la salud y para el paladar que son estupendos es una forma muy buena de remineralizarte y sobre todo en cocina líquida lo que son batidos licuados y todo esto el agua de mar funciona sensacional sensacional entonces es una forma de enriquecer nuestras recetas de minerales de eliminar la sal de una forma natural porque sigues tomando sal en realidad y además te beneficias porque es bueno para nuestro organismo sí, yo siempre digo que es una buena forma de enriquecer las recetas con minerales muy bien pues vamos con el agua no de mar el agua del grifo Luis García dice no Nuria también dice no entonces alternativas Luis porque el agua embotellada también nos está dando muchos disgustos porque cada vez se descubren más casos de fraude alternativos el agua va a ser uno de los principales problemas de la humanidad a los que nos vamos a enfrentar en breve y no tendremos que esperar mucho porque todos necesitamos agua es decir que todos necesitamos agua hablábamos antes de la importancia que era la hidratación no podemos estar un día sin beber y por tanto quien quiera manipular algo eterno y que el agua es la clave para para tenernos un poco un poco tristes que bueno saldremos de esto como salimos siempre la humanidad siempre sale de todo no me quiero poner yo yo pesimista esto es como otro reto al que nos tendremos que enfrentar y saldremos airosos y mucho más guapos claro que sí tenemos dos posibilidades ahora mismo agua del grifo y agua embotellada el agua del grifo tiene grandes puntos negativos vamos a decir por un lado viene con cloro que es bien porque sin cloro no vendría con bacterias al agua no digo que hay que es tema del cloro digo que no tendríamos que beber cloro tiene que venir con cloro pero no la tenemos que beber con cloro entonces viene con cloro viene con flúor que esto sí que no tendría que estar pero ahí está viene con muchos metales pesados viene con algunas bacterias viene con restos de medicamentos y ya se ha estudiado en Estados Unidos que vienen hasta con anticonceptivos ya agua con anticonceptivos para que no nos reproduzcamos entonces yo con todas esas cosas no me quiero bueno con cal he hecho un resumen muy grande viene con muchas cosas el agua del grifo entonces no me interesa el agua embotellada pues cabe la posibilidad de que sea el mismo agua del grifo una botella por tanto no me interesa o puede que sea un poquito mejor pero va a tener bisfenola porque viene en plástico y además ese plástico ¿dónde va? si al final el plástico no se recicla todo aunque lo metamos en la máquina de reciclar no se va a reciclar por completo todo solo se recicla una pequeña parte de todo el plástico que reciclamos porque además el plástico no tiene infinitas vidas se recicla una vez dos veces tres veces tiene una serie de categorías pero al final el plástico no es infinito se acaba siempre en el mar flotando entonces no nos gusta y por tanto hablando del agua yo también bebo entonces ¿qué hacemos? no, porque todos ¿qué hacemos con esto? si no podemos beber agua de grifo y no podemos beber agua de grifo pues lo ideal es responsabilizarnos nosotros y poner un sistema de tratamiento en nuestros hogares de forma que el agua del grifo la mejore y por tanto estamos tomando un agua mejor clave de grifo y mejor clave de una botella y sin residuos sin echar nada entonces eso es otra forma de consciencia ¿no? de ya pongo consciencia también en el agua que bebo y poner intención en eso entonces es lo que yo recomiendo y dentro de los sistemas de tratamiento de agua que también hay una amalgama de cosas que hasta yo me acabo perdiendo de todo lo que hay pero dentro de los sistemas de tratamiento de agua yo recomiendo siempre que sea un sistema de tratamiento de agua a base de carbono de carbono ¿vale? que sería la que respeta los minerales porque al final la osmosis lo que hace es que quita los minerales del agua y tampoco estamos preparados para tomar un agua sin minerales nosotros en la naturaleza no tomaremos un agua sin minerales ¿es segura? sí, es segura pero no lo sé a lo mejor podemos osmotizar agua y echar agua de mar y ahí compensaríamos no lo sé yo lo que tengo es sistema de tratamiento de agua por carbón activo sí bueno hay métodos un poco para compensar todos esos metales y toda la porquería que hay en el grifo el famoso clorito de sodio está la plata coloidal pero bueno no sabemos hasta qué punto llega el nivel de porque claro lo que tú dices ya anticonceptivos aquí en Barcelona ya han descubierto que hasta arsénico y tipo de barbitúricos o sea pero barbitúricos son los niveles de paletada bueno a ver esto que nadie piense que es una cosa casual ¿vale? estaba estudiado no, no, no claro vis programas conspiranoicos entre comillas y bueno algo hay que hacer y esta opción que tú comentas pues es una y es muy buena muy valiosa claro esta es la opción que yo he encontrado y que a mí es la que mejor me parece pero yo siempre le digo que la gente investigue porque el consumidor consciente es justo eso no lo que yo digo ya está me preguntan ¿y qué marca es la tuya? yo además comercializo uno pero ese es el que he encontrado yo y que es el que mejor me parece a mí pero para lo que cada uno me investigue digo pues mira a mí me parece mucho mejor destilar el agua pues hombre me parece una mayoría destilar el agua porque agua destilada pero oye cada uno que coja la información que hay mucha información en internet y que elija y sobre todo que puede combinar varias cosas yo voy a poner un antical y ahí después del antical el de carbono pues oye fantástico muy bien bueno te voy a anunciar algunos mitos y argumentos que los carnívoros suelen esgrimir y tú me los contestas brevemente vale esto un poco en plan cuestionario casi casi uno es ¿ser vegano sale más caro? no 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 mira ser vegano puede ser más caro o más barato y ser carnívoro puede ser más caro o más barato una persona carnívora puede comprar carne de buey ecológica tal y un vegano igual puede comprar verduras ecológicas no da igual es lo mismo puede ser barato caro no los veganos son pálidos flacuchos y encermizos bueno esto va a estar con verme a mí los flacuchas que estoy nada esto es como hay es ya absurdo preguntarlo hay personas flacas hay personas gordas hay personas altas hay personas bajas hay personas morenas hay personas de todo tipo y por tanto hay vegetarianos de todo tipo claro hay vegetarianos culturistas y hay vegetarianos pues más delgados como yo hay vegetarianos de todo muy bien una que me parece importante yo puedo ser vegano pero mis hijos pequeños mejor no que no se están formando claro no también también falso puedes llevar una alimentación vegana cualquier tipo de persona pequeños mayores además hay nutricionistas hay médicos que están especializados en eso o sea que estamos salvados no nada nada de eso de hecho tendríamos que tener cuidado con la alimentación convencional que se da a los niños y tanto alguien que opta por alimentar a sus hijos de forma vegana al final es muy consciente y va a tener más cuidado que por lo menos más intención claro algo que se oye siempre claro tú defiendes los derechos animales siendo vegano pero la lechuga también siente claro sí sí claro esto es el argumento sí pues mira no no es lo mismo primero porque no tienen terminaciones nerviosas no tienen ojos no tienen no es lo mismo o sea no es lo mismo si queremos comparar un cordero con una lechuga pues nos podemos poner como nos podamos como nos queramos poner pero no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo a ver los vegetales también tienen una especie de sistema nervioso y obviamente sí también tienen ciertas sensitivas pero como yo digo no cuando pueda alimentarme del sol y del prana pues no pues lo haré probablemente y respetaré también a las lechugas de hecho hay asociaciones ya de defensa de las plantas mismo que de los animales cosa que me parece muy bien porque todo lo que sea avanzar en tener empatía hacia cualquier ser vivo me da igual en qué forma genial pero bueno de momento vamos escogiendo lo menos malo entre comillas ¿verdad? pero de todas formas además fíjate que nosotros con una alimentación vegetariana no siempre nos comemos la plata completa es decir que al final cuando te estás tomando las nueces claro no te estás tomando el árbol tú te estás tomando un mango y te tomas algo que la planta tira al suelo que tú te lo comes y de hecho el pipo lo puedes volver el hueso lo puedes volver a plantar y la vida sigue exacto ¿te pasas la vida defendiendo a los animales? ¿por qué no enfocas tu energía en los problemas de los seres humanos? a ti no te pasa esto Luis porque yo estoy agotada de responder a esto pues mira yo no sé qué ha pasado pero yo creo que en algún punto cambié la energía con guerreros todo es como muy fácil en mi vida no sé qué he hecho cuando sepa qué he hecho yo lo transmitiré a todos para que nos pase pero yo llevo mi vida muy cómoda y de verdad que no hay muy poco enfrentamiento muy poca guerra ¿cuál era el enunciado que se me ha olvidado? pues eso que pasas la vida defendiendo a los animales ¿por qué no enfocas tu energía en defender a los seres humanos? muy bien en el mundo hay muchas causas entonces la persona que me dice eso la razón es como hazlo tú claro yo ya estoy haciendo algo yo estoy defendiendo a los animales y estoy poniendo voz a alguien que no tiene voz estoy trayendo el futuro al presente creo en esto y intento hacer cosas buenas ¿tú crees que puedes ayudar a los niños de África? hazlo porque normalmente quien lo dice no hace nada es verdad entonces a mí me parece estupendo si claro si es que hay muchas causas yo he elegido una porque yo no puedo hacer de todo yo he elegido una me dedico a esto ¿tú crees que se pueden hacer otras cosas? la capa de ozono pues venga tú dedícate a eso será por causas aparte la gente asume que porque has decidido luchar por los derechos de los animales no te interesan las causas de los humanos claro efectivamente es que no es incompatible no además es que el movimiento por los derechos animales se integra con no se segrega de los derechos de los humanos o sea es absurdo aparte que es que si todos nos dedicáramos a lo mismo y a la misma causa sería muy aburrido ¿no? hay que repartirse que se dedica a una cosa porque le vibra y habrá otros que se dediquen a otros porque le vibra más hay gente que se dedica a dos cosas que tampoco es incompatible pues nada ya para la última parte de esta charla me gustaría que hablásemos pues eso un poquito más de animales que es mi labor principal bueno se puede llegar al veganismo por salud o por ética o por conciencia animal entonces ahora por fin pues contaré mi caso yo intenté la primera vez ser vegetariana por salud lo intenté una vez lo intenté dos lo intenté tres y volví a lo mismo ¿no? porque estaba siempre lo explico tomando una decisión desde aquí es decir salud te encabeza ¿no? cuando tomé la decisión desde aquí es decir desde el corazón que fue por ética y por empatía hacia los animales en mi caso fuese que tú exponías antes ¿no? de ver una serie de documentales información etcétera de la realidad del mundo animal y de la explotación animal en granjas mataderos etcétera así que pues nada ya así me puse a ello y curiosamente cuando esa decisión fue hecha desde el corazón ya no hubo vuelta atrás así como por salud bueno sí pero excepciones excepciones ¿no? como tú decías pero bueno el momento que se hizo desde el corazón fue definitivo luego ya un más tiempo bueno un tiempo más más adelante empecé a desarrollar mi labor yo soy como sabéis bueno pues comunicadora animal comunicadora entre especies telepatía animal y ya pues cambió todo porque al principio por ejemplo comía intentaba comer peces pequeñitos es decir dejé la carne pero aún comía peces pequeñitos algunos moluscos ya cuando empiezas a ver que incluso una sardinita porque claro dices bueno esto se reproduce muy rápidamente en grandes cantidades pues no hago tanto daño ¿no? pero bueno cuando ves que y compruebas que hay conciencia también esa sardinita y en todos los animales pues ya fue el paso definitivo al veganismo entonces bueno dicho esto con toda mi experiencia Luis nos quejamos mucho los animales humanos para mí somos animales no humanos y animales humanos pero todos animales nos quejamos mucho de que somos esclavos bien del sistema o bien de un orden universal que hay voces que sugieren que es una jerarquía tirana incluso que podríamos ser esclavos de otras razas ¿no? y yo me pregunto por justicia por karma por ley de atracción llámale como quieras ¿dejaremos de ser esclavos cuando dejemos de tratar a los animales como si lo fueran? ¿no crees que puede estar ahí una de las claves del cambio mejor? pues mira seguramente seguramente mira yo creo que al final cuando nos victimizamos ¿no? cuando nos juzgamos nos nos creemos siempre que estamos en la desgracia y que somos víctimas y no nos damos cuenta que nosotros en realidad somos verdugos entonces yo creo que lo primero que hay que hacer cuando no quieres ser esclavo de otros cuando no quieres estar en la teoría de la conspiración cuando no quieres estar en estos puntos pues lo primero que tienes que hacer es como ¿qué puedo hacer yo? pues yo lo que puedo hacer es esto entonces voy a liberar mi parte voy a hacer mi parte entonces yo creo que en el momento que nosotros nos responsabilicemos y hagamos las cosas mejor dejaremos de ser esclavos seguro pues sí espero que podamos renunciar al bueno a esto tan cómodo que es que los maestros estén siendo perdón los animales estén siendo nuestros maestros y puedan dejar de serlo porque por comprensión no por dolor de ellos lleguemos a estas conclusiones y además hay muchas formas de aprender entonces que nos enseñen los animales nos tienen muchas cosas que aprender que enseñar yo siempre lo digo pero que nos enseñen desde un plano de bienestar claro tenemos que cuidar porque a un maestro hay que cuidarle como es que no se puede pegar a un maestro hay que cuidarle por respeto y entonces son nuestros maestros porque fíjate yo siempre digo que esto de las reencarnaciones hacia adelante que al final nosotros somos el último eslabón que nosotros yo a veces pienso que estamos un poco equivocados con esto porque los que no sabemos vivir somos nosotros es decir al final una cebra come lo que tiene que comer no se equivoca bebe cuando tiene que beber toma el sol cuando toma el sol se reproduce cuando se tiene que reproducir y ya está no tiene ningún conflicto nosotros estamos aquí atrapados en cuando tomamos el sol que tenemos que tomar la vitamina D emocionalmente frustrados lloramos nos reímos cuando no toca no sabemos que comer bebemos agua contaminada que no ha pasado tenemos que imitarles muchísimo más muchísimo más observarles e imitarles y ya si puedes escucharles garantizo que es una maravilla son verdaderos maestros de verdad bueno pues quería preguntarte sobre el famoso día sin carne o lunes sin carne no se me bien como se llama lo mismo que el día sin humo y estas cosas que bueno estrellas como Paul McCartney o Winner Paltrow pues se promueven ¿a ti qué te parece esto? ¿no te parece un lavado de conciencia? lo mismo que el día sin humo un día dejo el coche y el resto del año contamina todo ¿no? no sé ¿crees que sirve para algo? en realidad es una es una tontería o sea quiero decir que uno no es sin carne la vida de una persona probablemente no le suponga nada a nivel conciencia ni nada pero es cierto que puede ser un primer paso para aproximar a la gente aún si se puede es decir si puedo un lunes pues a lo mejor puedo un lunes y un martes a lo mejor esto no es tan complicado ¿no? y tener un lunes sin carne supone que un lunes a la semana un día a la semana que va a ser el lunes va a probar una receta diferente que a lo mejor va a ir a cenar a un restaurante vegetariano que le va a servir como para para entender que es este rollo ¿no? que nos traemos algunos entonces me parece bien y luego que si todos hacemos yo siempre digo que es mejor hacer algo que no hacer nada entonces si un día a las de los siete días haces algo pues mira mejor que un día seas consciente de siete que no siete de siete ¿no? uno de siete es mejor que siete de siete entonces bueno por ahí bien y luego pues siempre pienso que un lunes sin consumir carne es reducir el consumo de carne y por tanto bueno pues haces ahí tu aportación de que alguien sufra un poquito menos entonces es poco no es no me parece ni significativo pero es algo mejor eso que nada yo a favor un toque de atención vale bueno el veganismo no supone ninguna amenaza para la civilización ni para el progreso científico la salud humana ni bueno la calidad de vida del planeta en general ¿no? pero el consumo de animales hoy en día sí se está volviendo insostenible no me voy a poner a aburriros con datos porque hay muchos el que quiera buscar los encuentra seguro solo voy a dar uno pequeñito para daros una idea alrededor de ocho mil millones de animales son criados y matados para servir de comida cada año solo en Estados Unidos repito solo en Estados Unidos ocho mil millones de animales o sea eso y sumando países en fin eso es insostenible Luis y encima otro de los mitos de las cosas que se nos contesta es que los peligrosos somos nosotros porque si todo el mundo fuera vegano sería caos vamos prácticamente que las vacas y los pollos iban a invadir nuestras ciudades que fíjate no mira lo que ocurriría en realidad sería que esos animales de forma natural se extinguirían es decir su los tendríamos prácticamente en santuarios como ejemplo de se extinguirían porque los seres humanos tenemos una una muy mala costumbre que es intervenir en la naturaleza es lo que quiere decir aniquilo animales que de forma natural tendrían que estar vivos ahora mismo es decir cada día un animal desaparece de la naturaleza y hay otros que los vamos modificando y y haciendo débiles y y los mantenemos con vida y no tiene ningún sentido entonces son el caso de los pollos que duran muy pocos meses porque las patas se les parten porque no soportan su peso o sea en la naturaleza no tendrían cabida o conejos que no son conejos como los que tenemos en la cabeza que son los conejos prácticamente los conejos que se comercializan para carne son como los conejos domésticos prácticamente entonces vamos durarían en un bosque un minuto y soy muy optimista entonces no no nos invadirían no o sea son al final argumentos que se hacen desde el desconocimiento entonces yo creo que tampoco hay que darles ni siquiera más peso porque es como si me pongo yo a opinar pues no sé de química pues no 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 tengo mucha idea entonces yo creo que no no si me tengo que hablar yo algo de controladores aéreos pues mira yo de controladores aéreos no sé nada y no puedo decir ningún no sé bueno lo único tener en cuenta pues eso muy seriamente este dato y de que esto es insostenible en algún momento va a tener que que petar como se dice vulgarmente porque no no se puede escribir pero ya que es insostenible desde hace mucho tiempo o sea que estamos en un momento crítico porque no es que no es que hagamos sufrir a los animales que es gravísimo sino que tenemos animales que están haciendo que se talen árboles es decir nos estamos quedando sin bosques para fomentar esa ganadería estamos haciendo que la que la atmósfera esté arrasada o sea no 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 hay no hay cabida o sea las aguas se están contaminando no hay es que no hay no hay opción o sea el futuro es vegano pero porque no queda no nos va a quedar otra sí sí y ahora también pensar los que coméis carne que esta carne está siendo clorada nadie se da cuenta que ni la textura ni el color de la carne que se nos vende es natural cualquiera que haya estado en una granja o lo que sea ves el color de la carne de un cerdito de un pollo no es ese color que tú te encuentras en un supermercado pensad ya siquiera si estáis comiendo carne animal como están saliendo datos sobre arroz blanco que es plástico hay vídeos impresionantes en internet se pueden encontrar o sea es decir estás comiendo plástico trocitos de plástico no es ni siquiera auténtico arroz así que bueno pues como tú dices el futuro el futuro es el veganismo esperemos que no nos toque Monsanto y amigos demasiado tampoco esa parte bueno pues Luis no quiero quitarte más tiempo así que invito a la audiencia a pasarse por tu página web que veréis aquí mismo sobrescrito en el vídeo tu blog tus vídeos y tus conferencias en donde profundizar mucho más sobre estos temas además tú tienes un libro das cursos de cocina online una formación interesantísima véndete Luis me vendo que hay que venderse los emprendedores tienen que vender pues yo me dedico a la cocina vegetal saludable y entonces pues bueno hago cursos de formación presencial y cursos de formación online que yo creo que es la forma de llegar a todo el mundo a todo el planeta y llegar a más personas y además más económico porque siempre sale más barato en formato online entonces son cursos yo creo que de muy buena calidad donde aprendes contenidos prácticos que te llevas a tu casa desde ya o sea que tú terminas el curso y ya te puedes poner a cocinar cosas estupendas y entonces tengo un curso de experto en cocina cruda y vegana muy interesante para lanzarte al mundo de los crudos pero un poquito gourmet que no sea solo ensaladas sino que sepas hacer chocolates que sepas hacer tartas que sepas cortar bien verduras que sepas trabajar bien quesos curados fermentos pues es el curso de experto en cocina cruda y vegana que me encanta porque además llevo muchos años haciéndolo y ha sido fruto de concretar mucho el temario y de mejorarlo y eso es fantástico luego tengo un curso que es un curso de líquidos batidos licuados leches vegetales aliños entonces es solo de líquidos los famosos batidos pues más de 70 recetas en batidos licuados y muy fácil de hacer luego tengo el máster por supuesto un máster que estoy elaborando ahora mismo que es el máster en cocina vegana que no hay nada ahora mismo en el planeta tierra y es un máster profesional solo para cocina vegana no solo crudivegana sino crudivegana y vegana para gente que quiera saberlo todo es decir que sepa hacer arroces hacer todo en cocina vegana y para gente que quiera saber hacer todo para emprender y montar un restaurante o dedicarse a la formación o y que nos multipliquemos y que haya muchos restaurantes en en todos los sitios del planeta vegetarianos y respetuosos con el con nuestro planeta tierra y luego también pues bueno asesor a restaurantes hay restaurantes ya esto es una maravilla te va a encantar porque hay restaurantes normales y corrientes con su carne y su pescado que ya están poniendo en carta opciones veganas esto quiere decir que ya somos más que lo estamos solicitando y por tanto la gente está poniendo mucho las pilas entonces entiendo que muchos de esos restaurantes empezarán a poner opciones y al final transformarán su carta porque va a ser un éxito seguro y sabes que Barcelona ha sido ya declarada ciudad vegana es decir en todo en todo restaurante al que tú vayas tienes que tener siempre una alternativa vegana eso es maravilloso Barcelona es un sitio fantástico vais muy avanzados en el tema yo siempre digo que hoy es mi segunda casa yo soy un poco infiel porque yo soy de Madrid y digo que mi segunda casa siempre es Canarias pero hay otra segunda casa que es Barcelona yo estoy dividido entre Barcelona y Canarias porque yo creo que que son sitios mágicos para mí que me han dado mucho yo viví también en Barcelona viví en Canarias ahora vuelvo a vivir otra vez en Canarias estoy soy una mamada que siempre está en un sitio diferente pero para mí Barcelona y Canarias ahora estoy en Gran Canaria son sitios mágicos para mí y Barcelona siempre le tengo un especial cariño y además siempre estoy como vinculado por la música por el cine yo siempre estoy en Barcelona por compañeros maravillosos que hay allí también dando formaciones y en restaurantes y tenéis ahí cosas muy interesantes en Barcelona la verdad que sí ese es un punto no lo elegido para muchas cosas muy interesantes bueno Luis libro lo has mencionado creo que tienes un libro también o no tengo un libro publicado que se llama Obsesión Vegetal que son recetas vegetales súper fáciles y luego también si se meten en la web tienen también ebook de cómo viajar siendo vegetariano por ejemplo o Cocina Vegetal Saludable que son como 10 pautas para hacerlo nada fácil a lo mejor son como 20 páginas nada rápido y que puedan llevar una alimentación vegetal saludable y bueno voy haciendo ebooks y voy haciendo conferencias por España y lo que cualquier cosa que tenga relación con el veganismo yo me uno y entrevistas como esta que me llamas y me pongo muy contento y te hago encantado y es un placer y muchas gracias por haber querido contar conmigo en tu espacio no, no gracias a ti y ya sabéis que en desembarcarse en una alimentación sin consumo de cadáveres o simplemente en una mejora nutricional claro pues Luis Borcía Luis García Vegan Food gracias Luis un abrazo me ha encantado gracias a ti y nos vemos prontito chao un abrazo para todos